Música Como ven, me acompaña el consejero de Fomento y Medio Ambiente porque además del Consejo de Gobierno, en la mañana de hoy hemos convocado a todos los delegados territoriales han estado reunidos con la Secretaria General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el Secretario General de la Consejería de la Presidencia para el asunto que les va a comentar, que les va a informar el consejero Silván que tiene que ver con eso que yo llamo el plan de invierno pero no sé qué nos llama el plan de invierno y hemos estado también coordinándolo con los delegados lógicamente para que la puesta en marcha sea una puesta en marcha coordinada Otros años, si recuerdan, esta misma rueda de prensa la dábamos el consejero y yo cualquier día de la semana que no fuese un jueves porque convocábamos a los delegados pero hemos querido hacerlo coincidir todo este jueves Entonces, si les parece bien, el consejero de Fomento y Medio Ambiente les comenta el plan luego, rápidamente porque lógicamente también ha presentado el plan en el Consejo de Gobierno luego, lógicamente, les repasamos o vemos rápidamente otros expedientes aprobados y luego, al final, quedamos a su disposición ¿De acuerdo? Pues, consejero Muchas gracias, consejero Plan de invierno, plan de nevadas, plan de vialidad invernal En todo caso, la Junta de Castilla y León refuerza la atención a los ciudadanos ante los riesgos invernales con los medios humanos, materiales y técnicos con el objetivo de prevenir, por un lado y actuar ante cualquier tipo de contingencia en esta época del año la nieve, el hielo, las incidencias meteorológicas en definitiva Medios a los que sumamos y esto es muy importante los distintos medios también de las entidades locales ayuntamientos y diputaciones provinciales y los del Gobierno de España bajo ese principio general de colaboración y de coordinación Una campaña en la que se implican todas las administraciones y una campaña también en la que se implica desde el punto de vista de la administración autonómica todas las áreas del Gobierno regional fomento inmediatamente pero también presidencia, sanidad, educación, servicios sociales y una implicación también muy importante la de las empresas de suministros y prestación de servicios básicos me estoy refiriendo a la luz, al agua, al gas, al combustible a la telefonía, a las autopistas y a los transportes y todo ello bajo la coordinación del 112 del Centro de Emergencias de Castilla y Leo Estamos convencidos y compartimos yo creo todos esta idea que es mejor prevenir que curar Por eso, además de tener todos los medios en alerta desde este mes de noviembre hasta el 30 de abril también nos vamos a esforzar en informar, comunicar, avisar y alertar a la población cuando lo indiquen las previsiones a través de las diferentes webs del Servicio de Protección y Asistencia Ciudadana y de Meteorología los avisos y alertas del 112 y también las cuentas de Facebook y Twitter Es fundamental, como decía, que la población conozca cómo actuar y cómo evitar esas situaciones de peligro y al mismo tiempo conocer las recomendaciones que los técnicos determinan Bajo estas premisas es como hemos diseñado esta campaña regional de riesgos invernales 2013-2014 Información, colaboración ciudadana, planificación y actuación coordinada del operativo En cuanto a la información a disposición de este operativo todos los sistemas y recursos de información El portal de meteorología de la Junta de Castilla y León que ofrece la predicción detallada en los diferentes núcleos de población de la comunidad con un horizonte temporal de 10 días La página web con información permanente y actualizada sobre el estado de las carreteras las incidencias de la red viaria El portal del Servicio de Emergencias 112 con los avisos, pero también con los consejos y las recomendaciones y también las cuentas de las redes sociales como decía, Facebook y Twitter Juega un papel también fundamental la colaboración ciudadana y en este caso la colaboración ciudadana en cuanto a seguir los consejos y las recomendaciones Ámbito de información, ámbito de planificación La planificación adecuada y la coordinación en cada una de las provincias bajo el paraguas de un dispositivo de carácter regional Al respecto, las distintas unidades de las delegaciones territoriales que intervienen también las subdelegaciones del gobierno las diputaciones provinciales y los principales ayuntamientos y como decía antes las empresas de suministro y prestación de servicios Un plan que está perfectamente definido con arreglo a un protocolo de actuación en el que se establecen las distintas fases de prealerta, alerta y activación en su caso del plan de protección civil de Castilla y León Hablaba antes de la coordinación y de la colaboración Coordinación de todos los ámbitos que pueden verse afectados Atención sanitaria, transporte escolar Empresas proveedoras de servicios básicos Viabilidad de las carreteras Y coordinación de todos los servicios de emergencias de las distintas administraciones de acuerdo con los planes de protección civil en este caso dirigidos por la Junta de Castilla y León Coordinación y colaboración interna Protección civil, carreteras, medioambiente, sanidad, educación Servicios sociales Y coordinación y colaboración, insisto en ello Con las empresas de suministro y prestación de servicios básicos Operativo de dimensión regional En ese sentido integral, ágil y de eficaz intervención Ampliamente dotado Tanto desde el punto de vista de los medios personales Como de los medios materiales Los efectivos de la propia Consejería de Fomento y Medio Ambiente Estamos hablando de más de 500 personas En el ámbito de las carreteras Más de 800, 810 en el ámbito medioambiental Y todo el personal del 112 140 máquinas quitanieves Además de otros vehículos y maquinaria de intervención Las autobombas, las motoniveladoras, las palas cargadoras, vehículos todoterreno, etc. 128 instalaciones para el almacenamiento de sal y fundentes Muy importante Y también una estructura de mando y comunicación Los nueve centros provinciales Y también los medios y grupos de intervención Como decía, del Servicio de Emergencias 1-1-2 El propio centro, el centro coordinador, el grupo de rescate y salvamento Y la unidad de apoyo logístico y emergencias Medios y recursos de asistencia sanitaria Todos los hospitales de la red hospitalaria de Castilla y León Todos los centros de salud y puntos de atención continuada Tres helicópteros sanitarios 150 unidades de soporte vital básico Y avanzado 385 ambulancias Y también la puesta a disposición de posibles lugares de albergue O de recogida de determinadas personas La red de alojamientos residenciales Y otras dependencias de la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades La red de centros educativos y culturales De la propia Consejería de Educación Y también la red de pabellones deportivos y centros de ocio De la Consejería de Cultura y Turismo Además de los canales de información y comunicación De la Consejería de la Presidencia En definitiva, un operativo de riesgos invernales Dimensionado con ese carácter regional integral De inmediato intercambio de información Planificación y protocolo a la hora de actuar Y adecuada articulación de los mecanismos De coordinación y de colaboración Que nos va a permitir, y ese es el objetivo, de minimizar los riesgos Que esta situación climatológica pueda producir aquí en Castilla y León Desde este mes de noviembre hasta el próximo mes de abril del año 2014 Muchas gracias, Antonio Como les decía, seguimos ahora con otros expedientes Que hemos aprobado en la mañana de hoy Siguiendo con un expediente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente Una subvención de 410.000 euros A la Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal Y de su industria de Castilla y León, CSEFOR Para fomentar el desarrollo de diversas actividades de promoción Investigación y Formación Forestal Saben ustedes que este centro, su misión es apoyar el desarrollo del sector forestal Y de su industria para que contribuyan en mayor medida Al desarrollo sostenible mediante la prestación de servicios Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de la Presidencia Dos expedientes El primero es la aprobación de un proyecto de ley De creación del Colegio Profesional de Dietistas Nutricionistas De nuestra comunidad autónoma Que surge a partir de la iniciativa de la Asociación de Dietistas Nutricionistas De Castilla y León Como es habitual, normalmente son ellos los que solicitan La colegiación será Si se aprueban los términos que enviamos el proyecto De carácter voluntario A la espera de lo que establezca la ley estatal Y el ámbito territorial en que será aplicable o de aplicación Es nuestra comunidad autónoma, lógicamente Y el segundo expediente de la Consejería de la Presidencia Son dos subvenciones El importe total de las dos es 107.000 euros Para UNICEF y para Cruz Roja Para realizar acciones humanitarias en Malí y Jordania Estas subvenciones se van a destinar a la distribución de alimentos básicos Y suministros de agua potable en esas zonas 67.000 euros irán destinados a UNICEF Al campo de refugiados de Zaatri en Jordania Y 40.000 euros irán destinados a Cruz Roja Para una actuación en Malí Va dirigida fundamentalmente a cuestiones de alimentación Y sobre todo a niños Para que se hagan ustedes una idea En el campamento de Zafri Hay en torno a 70.000 niños De menos de 5 años Con problemas de alimentación En el área de... Pasando a otra consejería A la Consejería de Economía y Empleo Un expediente Comentarles un expediente Hemos autorizado En la Junta En la mañana de hoy La adquisición del patrimonio global De la sociedad participada Ad Internacional Escal A través de la incorporación Del activo y pasivo De la sociedad A la agencia de innovación Financiación E internacionalización empresarial De nuestra comunidad Como saben ustedes Dentro del proceso de reestructuración Del sector público Que viene impulsando La Junta de Castilla y León Está previsto En la propia ley De creación De la Agencia de Innovación Financiación E internacionalización empresarial Y en su reglamento Que la ADE Concentre Todos los instrumentos Que teníamos Hasta este momento Instrumentos de apoyo A las empresas Tanto en materia De innovación Financiación E internacionalización Con la adquisición Del patrimonio Global de Escal Se produce Un reforzamiento De la ADE Como instrumento Para el apoyo De las políticas De internacionalización Empresarial De nuestra comunidad Autónoma Es un paso más En reducir El sector Institucional Empresarial Y fundacional En el que viene Trabajando la Junta Desde hace más de un año Cambiando de consejería Y pasando a la consejería De sanidad Comentarles Dos expedientes El primero Es una inversión De algo más De un millón Doscientos mil euros Destinados al suministro De determinaciones Técnicas Analíticas Con destino A la sección De inmunoquímica Del laboratorio De análisis clínico Del complejo Asistencial Universitario De Salamanca Y el segundo expediente De sanidad También es una inversión Cuatrocientos diez mil euros Para la adquisición E instalación De material necesario Para la modernización De una sala De modinámica Del hospital Clínico Universitario De Valladolid Estas instalaciones En esta sala Pertenecen Al servicio De cardiología Del centro Atención Especializada Y ya Para ir finalizando Y cambiando De consejería En la consejería De familia E igualdad De oportunidades Comentarles Un expediente Son siete subvenciones Por un importe Que supera El millón Cien mil euros A siete Federaciones Y asociaciones Regionales Del sector De la discapacidad Para financiar Programas De itinerarios Personalizados Que permitan Mejorar La empleabilidad De las personas Con algún tipo De discapacidad Se estima Que en un año Se puedan desarrollar Más de quinientas Inserciones Laborales Tienen Las federaciones Y asociaciones A las que van Destinados Este millón Cien mil euros Y evito Comentárselas Y ya El último expediente Es un expediente De la De la consejería De cultura Y turismo Son dos subvenciones El importe De las dos Supera Los 96 mil euros Una A la fundación Del centro De alto entrenamiento Y promoción deportiva De la provincia De Soria Y A la real Federación española De voleibol Como entidades Gestoras Del centro De tecnificación Deportiva De Soria Y del centro Especializado De tecnificación Deportiva De voleibol En Palencia Y a partir De este momento Si les parece Quedamos a su entera Disposición Para lo que Nos deseen formular Sí, buenos días Al consejero de Fomento Sobre el plan De vialidad invernal No sé si hay alguna Novedad Con respecto a años anteriores Si la experiencia De años anteriores Les ha llevado A lo mejor A reforzar Alguna de las áreas Concretas del plan O hacer algún tipo de cambio La experiencia La experiencia Siempre se tiene en cuenta A la hora de fijar Los programas Y las planificaciones Y lógicamente También esta campaña Invernal Y donde Vamos a centrar Bueno pues El esfuerzo En este caso Es precisamente En esa fase preventiva En esa información En esos avisos En esas alertas ¿Por qué? Porque los medios Materiales Humanos Y técnicos Están ahí a disposición Pero lo más importante Aquí también Es esa concienciación Esa información Al ciudadano Que valore Teniendo en cuenta Esas previsiones Y esos riesgos El salir Y el salir En determinadas condiciones Información Esos avisos Esas prealertas Yo creo que es Donde Teniendo en cuenta La experiencia Que hemos tenido Bueno pues Estamos incidiendo Y vamos a incidir Sí Consejero Yo quería saber Si va a atender A la petición Del grupo municipal Popular En el ayuntamiento De Valladolid ¿Qué le pide El consejero de Fomento? No, pero sí Ah, pues pregunto Pregunto Sí Sobre los aeropuertos Si va a primar El aeropuerto de Valladolid Le contestamos A la limón Le contestamos A la limón Si le parece Mire Vamos a ver Es un tema que Ha salido muchas veces En esta rueda de prensa Es decir Nosotros estamos seguros Que después de que Nos llegue la petición Que han anunciado Del pleno Del ayuntamiento De Valladolid Nos va a llegar Porque también ya se ha anunciado En otro medio de comunicación Hoy también La de La provincia de León Seguramente Pasado mañana La de Burgos Y dentro de Un día o tres La de Salamanca Eso estamos convencidos ¿No? Nosotros Vamos a coger Esas Tres O cuatro Peticiones Que Se empeñan En enviarlas A la Junta Y Les vamos a facilitar A los cuatro Ayuntamientos Si es que lo piden Les vamos a facilitar El envío A AENA Que como saben ustedes Y ellos deberían de saber También Porque les preocupa mucho El tema de los aeropuertos Yo entiendo que lo deberían de saber No tiene ninguna competencia La Junta Es una competencia De AENA Fíjese hoy En un periódico De tirada nacional Económico En donde se hace Una entrevista Al presidente De la Comunidad De Madrid Presidente De la Comunidad De Madrid Dice Nosotros No tenemos Ninguna competencia En AENA Ni en el aeropuerto De Barajas Bueno Es bueno Es bueno que Se vayan enterando Los distintos Grupos políticos Porque no solo lo pide Un grupo político Parece que lo piden todos Se vayan enterando Es bueno Que se vayan enterando Que no es competencia Del gobierno De la Comunidad Autónoma Entonces Como parece que no se enteran Porque no es la primera vez Ni la segunda Ni será la última Les vamos a facilitar El envío De la documentación A AENA Y El próximo paso Que daremos En este sentido Es darles La dirección De AENA Sí Quería preguntarle Al consejero de Fomento Aparte Perdón Aunque Existen Ponen en disposición Medios De muchos departamentos De muchas consejerías Y de otras administraciones ¿Se puede hablar De algún tipo de presupuesto De esta campaña De vialidad invernal? El presupuesto Está precisamente En el carácter Integral Todos Todos esos Recursos públicos Que las distintas Administraciones Ponen Y Tienen aplicación En el plan Están precisamente A disposición De ese plan Los centros Es muy difícil Y usted lo va a entender Perfectamente Separar El recurso público Hoy Que los centros Sanitarios Ponen a disposición De este plan De riesgos invernales Lo importante Es que ese recurso Público A través De los centros Sanitarios A través De las toneladas De fundentes A través De los vehículos A través De las gasolinas A través De las guardias A través De todos Los medios No solamente De la administración Autonómica Sino también De la provincia Local Y estatal Está a disposición De ese plan Sí Y sobre los tiempos De actuación Que estiman Una vez que ya Han recibido Una incidencia Hombre Yo ahí Respondo Con lo que es El planteamiento Y el nivel De respuesta De los servicios De emergencia Del 112 De Castilla y León Que tienen prácticamente Una respuesta Inmediata En cuanto a Dar contestación A esa incidencia Y de movilizar Absolutamente Todo el operativo Y lógicamente En función De esa distancia En función De la envergadura De la incidencia Pues serán Más o menos Los efectivos Lo que sí es Evidente Que esos Menos de cinco segundos En los que Se responde A esa llamada Tienen una aplicación Práctica Y efectiva Sobre el territorio Y muy importante Lo decía Antes Esa Prealerta Esos avisos Que te pueden Bueno pues Poner en prevención De actuar El operativo Está en prealerta A partir de este mes De noviembre Hasta abril Y esa prealerta Significa Plena disposición De movilidad Y de esa movilidad De manera Inmediata Y luego Pues los tiempos De actuación En función De las distancias En función De la orografía En función De las dificultades Si en comparación Con el operativo Del año anterior No sé si Algún tipo Se mantiene En los medios Materiales humanos Son los mismos Exactamente 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 Los mismos Porque Lógicamente Los dispositivos De las diferentes De los diferentes Centros De las diferentes Administraciones Están Ahí Son los mismos Cuando estamos Hablando De las toneladas De fundentes Bueno Pues será tonelada Más Tonelada A menos Porque también Es evidente Que las previsiones Están ahí Y luego la aplicación Y la actuación En función De esa previsión Se materializará O no se materializará Pero bueno Los medios Personales Humanos Técnicos Los mismos Teniendo en cuenta También Un elemento Muy importante Que pasa Muchas veces Desapercibido Pero que al final Da bueno Pues la razón De ser De toda esa Incidencia Y me estoy Referiendo Fundamentalmente A las empresas De suministros De servicios A esas empresas Que facilitan En momentos Puntuales Y de riesgo Pues ese agua Esos bocadillos Esas mantas Yo no solamente Estoy hablando De los centros De alimentación Sino De los centros Sociales La Cruz Roja Etcétera Todos Es un complejo Operativo Por muy sencillo Que parezca Para atender Esa incidencia Allá donde se produzca Allá donde se produzca Bueno pues Que un coche Quede Bueno pues Entre la nieve Por ejemplo Pues Por todo Yo no sé Si el consejero De economía Ha comentado Algo Sobre El accidente Terminero la marcha De las investigaciones O todavía No hay ninguna No se ha concluido Sabe que han empezado Las investigaciones No se ha concluido Vamos a esperar A que Se concluya La investigación Que se está realizando Y en cuanto se concluya Lógicamente Serán ustedes Informados Yo ya se lo decía Al otro día Y se lo vuelvo a decir Hoy Yo creo que Que en estos Hay dos momentos Primero el momento De respetar el dolor El duelo Por lo que ha ocurrido Y luego el momento De la investigación Tranquila Sosegada Y es en lo que se está ahora Investigar Para ver Cuáles han sido Las causas Para que se produjese Ese accidente Pero no es bueno Especular Cada día Vemos una especulación Nueva Sobre esto Vamos a esperar A que se termine La información Y sabremos Las causas Reales Auténticas Por las que se produjo Esa desgracia Finalmente Finalmente Habrá trasplantes En el hospital De Valladolid En el clínico De Corazón Vamos a ver Habrá trasplantes Porque La unidad En ningún momento Se ha dicho Que se vaya a cerrar Esa unidad Lo primero que hay que saber Es que esa unidad Además de trasplante Hace muchas otras cosas más Es decir Cuando hablamos De trasplantes Estamos hablando De entorno Las unidades Que más tienen Que más tienen Pues en torno A veinte Veintitantos En la de Valladolid Ha descendido Porque ha descendido El número de casos Que requieren Un trasplante Ha descendido Los casos La medicina Tiene estas cosas Avanza Por otros caminos Entonces ha descendido El número de pacientes Que requieren Trasplante Al descender El número de pacientes Que requieren Trasplante Pero insisto No olvidando Nunca El resto De pacientes Que se atienden En esa unidad Con una calidad Contrastada Y reconocida A nivel Nacional Parece que eso No tiene importancia Esos van a tener Exactamente igual Hoy traigo un expediente Para esa unidad Hoy traigo un expediente Para esa unidad Que en esa unidad No solo se hacen trasplantes Se atienden A muchos pacientes De patologías Muy graves Gravísimas Otras menos graves Que no hay que olvidarse De ellos Eso va a quedar Exactamente igual Pero como Los organismos Nacionales La organización Nacional de trasplante La ONT Y la internacional Requieren Que para mantener Acreditada Una unidad De trasplante De cualquier trasplante Da igual Transplante hepático Que renal Que pulmonar Que cardíaco Marcan unos mínimos Para mantener La calidad Unos mínimos De trasplantes Que se tiene que hacer Pero para hacerles Tiene que haber esa demanda Entonces Como esos mínimos No se alcanzan En el caso De trasplante Cardíaco Lo que se ha hecho Lo que se está haciendo Lo que se está trabajando Es Alianzas Con otros hospitales Para poder mantener Vivas La unidad De trasplantes De El clínico De Valladolid Pero Piense En el resto De pacientes Es que Nos hemos centrado En unos pacientes Y se atienden Miles de pacientes De patologías Gravísimas En esa unidad Que se va a seguir No se va a tocar Es más Hoy mismo Traemos expedientes Para seguir Reinvirtiendo dinero En esa unidad Y además De eso Se hace trasplantes Pero para hacer trasplantes Los organismos nacionales Internacionales Te exigen Para mantener La acreditación Unos mínimos Pero no ahora De siempre En todos los trasplantes Y en todos los países Del mundo Si esos mínimos No se dan Porque no hay demanda Lo inteligente Es lo que ha hecho La Junta Lo que ha hecho El Consejo de Sanidad Adelantarte Y buscar alianzas Con otros hospitales Para entre los dos Alcanzar esos mínimos Yo quería preguntarle Ayer Parece ser que Después del anuncio De cierre De la televisión valenciana El presidente De esa comunidad Se fija En el modelo De Castilla y León Para mantener La televisión Que le parece Esa posición Bueno Me parece bien Que se fijen En el modelo De Castilla y León Me parece bien Porque Mire Cuando nosotros Pusimos en marcha Este modelo Nosotros sabe Que teníamos La posibilidad Que tienen El 100% De las comunidades autónomas Porque así Se recogen En sus estatutos De autonomía De haber puesto en marcha Una televisión Pública Pero no con la última reforma Con la anterior Es el famoso Tercer canal Que ya estaba recogido Desde hace más De 10 años O 12 En nuestro estatuto De autonomía Y en todos los estatutos Nosotros decidimos Que no Y es bueno recordar Que aquello se criticó Decimos que Que no entendíamos Y eran épocas de bonanza Era época de crecimiento Presupuestario Entendíamos Que no podíamos Dedicar El dinero necesario Para hacer una buena Televisión pública Porque antes Y estoy hablando De época de bonanza Antes había que atender Lo que es el núcleo Esencial De las competencias De un gobierno Autonómico Que es la sanidad La educación Los servicios sociales Y luego la dependencia Y por encima de todo Estaba eso En época de crecimiento Presupuestario Y eso se criticó Si ahora repasamos Vemos que hubo Mucha crítica Y mucha opinión En torno a Por qué no poníamos En marcha Ese instrumento En la pasada legislatura Decidimos Que bueno Había Saben ustedes Que había Dos empresas privadas Que tenían Una serie De televisiones Provinciales Nosotros sacamos Un concurso Y tuvimos La suerte De que Las dos empresas Privadas Decidiesen Unirse Para acceder A ese concurso Y crearon La radio Televisión Castilla y León Se unieron Accedieron Y ganaron Ese concurso Ganar ese concurso Conlleva Que anualmente Cerramos con ellos Un contrato Programa Que es conocido Que es público Y además Lo más importante Es un contrato Programa Que se cierra Con el acuerdo De todos Los grupos Parlamentarios De las cortes De Castilla y León Saben ustedes Que hay una comisión De seguimiento Del contrato Programa Y de evaluación Del contrato Programa Que se reúne Periodicamente Donde está Representado El grupo Socialista El grupo Mixto Y el grupo Parlamentario Popular Y el gobierno De Castilla y León Entonces Ya desde hace tiempo Desde hace tiempo Antes de que pasase Lo que Se veía Que iba a ocurrir En la televisión Valenciana Y que No sabemos Si seguirá O no seguirá Cada uno sabrá Como tiene sus cuentas Ya se Ha habido Comunidades autónomas Que se han Dirigido a nosotros Y hasta donde yo sé También se han dirigido A la dirección general De radio y televisión Castilla y León Para interesarse Por nuestro modelo Nuestro modelo Parece que Es un modelo Razonable Tanto en época De crecimiento Económico De bonanza Como era entonces Como Y más ahora En época De crisis Y de ajuste Pero ya entonces No es la primera vez Que se habla De utilizar Nuestro modelo Nosotros estamos Satisfechos Con nuestro modelo Pero no el gobierno De Castilla y León Está satisfecho El parlamento De Castilla y León Porque Se pacta Se cierra Nunca ha habido Ningún problema Con los grupos Parlamentarios Saben ustedes Que en el contrato Programa Lo que Lo que se cierra Son Con la retransmisión De los actos Institucionales De la comunidad Desde La celebración Del día Del estatuto La celebración De los premios Castilla y León La celebración De la fiesta De Narevalo De Narevalo El próximo año Será Las edades Del hombre De Naranda Y los acontecimientos Culturales Históricos Que se producen A lo largo del año El año Que fue El sacoveo Lo mismo Y bueno Yo creo que es Un buen modelo Siempre En época de bonanza Y en época de crisis Pero Más Si cabe En época de crisis Que Lo que Fue criticado Ahora Se pretende A copiar Pues Bendito Sea Dios Estamos encantados De Parece Que hemos acertado Con el modelo De tener una televisión Que abarca Todo el ámbito regional Que es privada Al 100% Y que Se cierra Con ellos Un contrato Para El contrato Programa Con el visto bueno De todos los grupos políticos Para Retransmitir Ciertos eventos Culturales Y sobre todo Institucionales Que se celebran Al año En Castilla y León Si portavoz Parece ser que Para la Interparlamentaria Que celebra El PP en Córdoba Este fin de semana Se van a presentar Los programas De ajustes Que ha habido En las distintas Comunidades No se si desde aquí También han hecho Algún informe De ese tipo Y al hilo de esto El jueves pasado Después del consejo De gobierno Le contestó El portavoz De la Comunidad De Madrid Entre otras cosas Receptaba austeridad A Castilla y León Yo no voy a entrar Ya en más debates Con el gobierno De la Comunidad De Madrid Yo creo que Quizás no entendieron Mi contestación O quizás Que puede ser todo Tiene la piel muy sensible Pero no voy a entrar En más debates Ustedes me preguntan Y yo respondo Y a mí me pareció Que algunos planteamientos Que habían hecho En el plano De los ajustes Y de la fiscalidad En los últimos meses La Comunidad de Madrid No eran demasiado coherentes Si a ellos les parece Que son coherentes Que lo expliquen Pero Por muy comunidad Vecina y hermana Gobernada Por el mismo partido Por el mismo color político Por el mismo partido político Me cuesta aceptar Que en 21 días Que duró El euro por receta Se pueda Garantizar Y afirmar Como garantizaban Y afirmaban Que se demostró En esos 21 días Lo que no pudieron seguir Que era una medida disuasoria Me tienen que enseñar A mí ese estudio Que hicieron en 21 días Porque duró 21 días Y dijeron Que con esos datos Podían Pues perfecto Me parece muy bien Yo lo que le digo Que Eso es lo que yo dije A la Comunidad de Madrid Que pueden La Comunidad de Madrid Pueden Tocar El tramo autonómico Del IRPF A la baja Tampoco Tampoco están A la baja Frente al nuestro Vamos a ver Vamos a no confundirnos Es verdad Que hay una diferencia Sustancial Entre el tramo autonómico De Madrid A día de hoy Y otros Del IRPF Y otras comunidades Como Cataluña Pero no La diferencia Con Castilla y León Es mínima Que lo pueden Tocar a la baja Me parece muy bien Ellos sabrán Como tienen Sus cuentas Nosotros El presidente Herrera Se comprometió En el debate De investidura Si recuerdan Y se ha caído comprometiendo En los demás debates De política general En que no tocaría Ni al alza Ni a la baja El tramo autonómico Del IRPF Pero sin tocar El tramo autonómico Del IRPF Según Algunos informes Que han publicado Ustedes Este fin de semana Y según La Asociación de Economistas De España Somos la Comunidad autónoma Que mejor trato fiscal Hace a las familias Esto no hay que olvidarlo Porque no solo está El IRPF Seguimos siendo No sé si estamos En este momento La primera o la segunda Que mejor trato fiscal Da a las familias De su territorio Este mismo año Hemos puesto No hemos puesto Vamos a poner en marcha El 1 de enero Una vez que se apruebe La ley de medidas Vamos a poner en marcha No sé si son 4 o 5 beneficios fiscales En este caso Para dinamizar El sector empresarial Es decir No somos dudosos De que cuidamos mucho La fiscalidad En nuestro territorio En beneficio De las personas De las familias Y de las empresas No somos dudosos Pero no este año Desde hace muchos años Y así Se ha reconocido Insisto Por el Colegio de Economistas De España Que ellos lo pueden hacer Nosotros no Porque nosotros Por encima de todo Es una prioridad Igual que antes hablaba En época de bonanza Y en época de crisis También Cuando hablaba De la televisión autonómica En época de bonanza Y en época de crisis Ha sido una prioridad Del presidente Herrera Garantizar unos servicios Esenciales Unos servicios públicos Esenciales De calidad Es que Se lo habrán oído Decir siempre Y no hay más Que revisar Los presupuestos De los 12 años Que el presidente Herrera Ha sido presidente En todos Se ha primado En todos En épocas Que había Crecimiento presupuestario En todos Se ha primado Y se ha volcado Todos los esfuerzos En la sanidad En la educación Y en los servicios sociales Y seguramente Gracias a eso Tenemos los resultados Tan positivos Tan buenos Que tenemos Cuando Agentes externos Organizaciones externas Institucciones independientes Nos analizan A todas Las comunidades autónomas A todas Y en esas comunidades Cuando nos analizan Pues curiosamente Estamos Mucho mejor posicionados En algunos servicios Los primeros Servicios sociales Y dependencias Los primeros En educación Según el último informe En PISA Estamos los primeros Es cierto Que en algún área Empatados con Madrid Y en sanidad Estamos los primeros De las pluriprovinciales Y creo que somos Los cuartos Los quintos En este momento En todos Estamos Por encima De esas comunidades Que a veces Hacen esos anuncios De rebajas fiscales Bueno Ellos lo podrán hacer Pero nosotros creemos Que es mejor No tocar El tramo autonómico Del IRPF Para preservar El núcleo central De nuestra razón De ser Que son los servicios Esenciales Y no insisto más Pero yo dije Y lo vuelvo a decir Por si las moscas Que no era coherente El planteamiento Yo no critico Ni tengo envidia De que bajen Yo ya sé como No yo El gobierno de Castellón Sabe como se hace El mejor presupuesto El mejor presupuesto Es el que Crecen inversiones Crecen servicios En financiación De servicios esenciales Baja impuestos Pero eso En estos momentos No se puede hacer Y luego No nos pueden dar Lecciones de austeridad Se lo digo sinceramente Ahí sí que se lo digo Con absoluta sinceridad Ninguna comunidad autónoma Y no estoy solo hablando De Madrid Que ha hablado De darnos lecciones Ninguna Cuando las comunidades autónomas Seguían Incrementando su presupuesto Fundamentalmente A base de deuda Nosotros Castilla y León Empezó a reducir Su presupuesto No hubo ninguna Comunidad autónoma Que En el presupuesto De 2011 Que era un presupuesto Electoral Descendiese Redujese Su presupuesto Me atrevería a decir Que en la historia De las autonomías Nunca ha existido Excepto lo que hizo Castilla y León Ese año ¿Lo recuerdan ustedes? Lo anunció en el debate Política General Del año 2010 El año 2011 Había elecciones Y cuando presentamos El presupuesto Descendió Se redujo el presupuesto ¿Quién hace eso Un año electoral? Castilla y León Que no nos den lecciones De austeridad Por ahí sí que no vamos a pasar Es decir Ni hemos creado Televisiones autonómicas Ni hemos creado Policías autonómicas Ni tenemos El número Tan amplio Que tienen la mayoría De las comunidades De empresas públicas O de Fundaciones públicas No, no, no Antes De que Se barruntase Nada Ya estábamos Haciendo políticas De ajustes Fuimos de los primeros Los segundos Que cerramos La delegación En Bruselas Hemos reducido Sustancialmente Sustancialmente El sector público Empresarial Y fundacional Hemos reducido En el arranque De esta legislatura Un 20% Los cargos Los altos cargos Del gobierno De la comunidad autónoma Hemos reducido Tres consejerías Y un 20% De altos cargos Mi elecciones De austeridad Ninguna De ninguna comunidad A mí me parece muy bien Que algunas Empecen a ser austeras Me parece fenomenal Pero Castilla y León Lo ha sido siempre Siempre Sí, yo quería preguntarle También por el tema De esa denuncia Que ha anunciado Unión, Progreso y Democracia La Fiscalía de León Contra la Junta De Castilla y León Por una presunta Dejación de funciones A la hora de no De no impedir Que se aprobaran Esos préstamos Millonarios Que se concedieron A los directivos No conozco La denuncia Entonces no puedo Valorar la denuncia Porque no conozco Los términos En los que la ha presentado Pero bueno No es nuevo Lo único que le puedo decir Es que no es nuevo Si no recuerdo mal También No sé si fue El mismo partido Político Que ha citado usted O otro Partido político También anunció Que iban a denunciar No lo conozco Cada cual es libre De ir a los tribunales Y poner la denuncia Que estime conveniente Respecto a los aeropuertos Yo quería preguntarle Al Consejo de Fomento ¿Cuál es la posición Que tiene él Como Consejería de Fomento Respecto a la existencia Actual del mapa De aeropuertos En Castilla y León Si es bueno Que coexistan todos Al margen De que las competencias Como no podía ser De otro modo Me remito A las declaraciones Y a las recientes Manifestaciones Del consejero De la presidencia Consejero Portavoz Hay un dato Real E incuestionable Que Castilla y León Tiene O en Castilla y León Hay cuatro aeropuertos Cuatro aeropuertos De interés general Gestionados Competencia Y gestionados Por AENA Yo creo que hay que recordar Lo que significa AENA Aeropuertos españoles Y navegación aérea Muchos Son pocos Considera que son muchos Son pocos Debería haber uno Debería haber Ocho más Son cuatro León Salamanca Burgos León Salamanca Burgos Y Valladolid Son los que La red Aeroportuaria Española En su día Ha considerado Que corresponden Y que estén situados En Castilla y León Cuatro aeropuertos De interés general Es que Nuestro territorio Es muy amplio Pero si hubieran sabido A tiempo Que no iba a haber Ningún avión Prácticamente volando Ninguno Hubieran apostado Porque se mantuvieran Los cuatro Pero Pero Vamos a ver Hubo una época Es que La crisis Lleva mucho tiempo Seis años Pero ha habido épocas Que no había crisis Afortunadamente En este país Hubo una época Que todo el mundo Nos reclamaba Que apoyásemos Vuelos En esos aeropuertos En los cuatro Es que No podemos tener La memoria Tan frágil No podemos tener La memoria Tan frágil Se ha pedido Que la Junta Colaborase Dentro de sus posibilidades Y de su marco Competencial Para que hubiese Vuelos Tuviesen vida Vamos a decirlo De esa manera Que tuviesen vida Los cuatro aeropuertos Pero eran Otras épocas Cuando viene la crisis Bueno pues Son las compañías Las que deciden Dejar de volar Porque no tienen clientes Porque si no tienen clientes Pero ha sido El gobierno de la nación El que apostó Porque hubiese En un territorio Como es Castileón Un territorio amplio Cuatro aeropuertos Yo creo que Lo ha dicho claramente El Consejo de Fomento Fue el gobierno de la nación Que le apostó Porque hubiese cuatro aeropuertos Aquí no Creamos ningún aeropuerto Ni construimos ningún aeropuerto Sin Que tuviese aviones Eso no ha ocurrido En Castileón Parece que en otros territorios Sí, pero aquí no ocurrió No confundamos 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 No confundamos